Bueno, arrancamos entonces. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias en particular a los comentaristas que van a acompañarnos para iniciar la discusión sobre las tres presentaciones que tendremos esta mañana. Bueno, esta primera mesa le hemos puesto como título general lo rural y lo urbano, escuela, migración y el debate sobre la modernización en el Perú. Tendremos tres presentaciones, empezaremos con Jorgen Borte, antropólogo, profesor principal del Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín, profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Marisabel Remy, socióloga, diplomada en estudios en profundidad, investigadora principal en el Instituto de Estudios Peruanos. y Patricia Álvarez, doctora en Antropología de la Educación, docente en la Universidad Católica, Cayetano Heredia y San Marcos, investigadora también por supuesto del Instituto. La idea es que cada uno tenga unos 20 minutos de presentación y luego los comentaristas unos 10 hasta 15 minutos y luego abriremos en la mesa a preguntas, comentarios de la sala. Así que sin más, Jorgen. Bueno, buenos días, primero, a todos, amigos, colegas. Les voy a hablar sobre 50 años de reorientación de los trabajos de día primo en relación a las sociedades campesinas, la migración a las ciudades. El IEP nace como una excepción del movimiento social progresista después de la derrota de este en las elecciones de 1962. Los primeros miembros formaban parte de aquel movimiento intelectual porque de 1956 en adelante desarrolló ideas de centro-izquierda sobre un desarrollo futuro del Perú. Los miembros fundadores del IEP como Jorge Borgo, Pesani, Augusto y Sebastián Salazar Pondi, y también José Matormar y otros que... ya, no quiero mostrar en este momento, proponaban un cambio hacia formas más socializantes de la economía y política, pero a diferencia de la izquierda maoísta en las universidades, buscaban formas más pacíficas de transición. Sus miembros eran de disciplinas diferencias diferentes, había arquitectos, historiadores, antropólogos, lingüistas, filósofos, escritores, y también abogados. Al parecer, la mayoría había nacido en la segunda mitad de los años 20, había recibido influencias del indigenismo, y tenían las relaciones académicas con Francia, quizá porque en el que era entonces ya existía la Eripea, si bien no en el mismo sitio como ahora, sino ahí se entra al centro cívico, en una de las casas antiguas que hay por ahí. No es este lugar para ahondar en la historia del movimiento político académico, lo mencionamos porque explica la fundación de una institución académica, formalmente constituida en 1964, una vez que las elecciones generales de 1962 les habían demostrado que su oficio era académico y no electoral, no alcanzaba ni un por ciento de los votos en las elecciones. Y explica también los vínculos que la institución tenía con Francia, como también el hecho que se organice una asociación intelectual proveniente de disciplinas académicas diversas, que es importante. Deja entender que el IEP desde el principio no estaba ajeno a los ámbitos políticos. Todos esos actores, con mayor o menor énfasis, se han mantenido en los 50 años de su existencia. Ya la idea básica compartida era la dominación externa, como coordenado del subdesarrollo del país. Esa situación externa se encontraría sustentada por una estructura de dominación interna que refuerza la anterior. Al principio existía la idea de que el conjunto de personas participantes en la fundación desarrollarían proyectos de investigación. Así, por ejemplo, Augustus Salazarbondi trataba de comprender la dependencia cultural de América Latina en la historia, las ideas y la filosofía latinoamericana. De todos esos dos proyectos, llegaron a la fase de desarrollo concreto que involucraba a grupos mayores de personas. Por un lado, había un proyecto liderado por Jorge Bravo para el Sarni, en cooperación con François al alrededor de la Gran Empresa y la Pequeña Nación, en cooperación con el Instituto Francés de Estudios Antigüinos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia. Por otro lado, hubo ya antes la fundación del IEP conversaciones de José Matos Mar, del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y William Fultwarek y Lawrence Williams, de la Escuela de Relaciones Industriales de la Universidad Cornell, sobre una investigación en torno a cambios en el campesinal o peruano. Ese segundo proyecto, una vez financiado e implementado, si bien nunca se dejó la cooperación con el Instituto Francés de Estudios Antigüinos, tuvo por su envergadura un impacto tal que el IEP pudiera desarrollar en amplia medida una estructura que marcó su desarrollo hasta mediados de los años 80 y un cierto grado hasta hoy. Si bien Lawrence Williams, así como también William Fultwarek, trabajaban en Cornell en la Escuela de Relaciones Industriales y de Trabajo, tenían en sus antecedentes más bien estudios urbanos, el proyecto acordado entre White y Matos se dirigió a una comprensión de los cambios en la sociedad campesina andina. Lawrence había trabajado como psicólogo de investigación, Research Psychologist, con el ejército de la Norteamericano hasta que en 1961 se integró como psicólogo a la citada escuela. White era sociólogo una larga trayectoria profesional. Su libro, Street Common Society, sobre grupos marginales y de esquina en un barrio italiano de Boston, es considerado hasta hoy un texto de lectura obligatoria para todos los que quieran entender grupos marginales en sociedades industriales. Él ingresó a la Universidad de Cornell, a la School of Industrial and Labor Relations, en 1948, en la cual se quedó hasta el final de su carrera. El proyecto acordado entre White y Matos en 1963, sea antes, tuvo, por su mera envergadura y la afluencia de fondos monetarios extraordinarios una importancia central para la conformación concreta del IEP con el rol central de José Matosmar hasta los primeros años de los 80. Probablemente la misma fundación del IEP como organización sin fines de lucro en febrero de 1964 era una necesidad para organizar la contabilidad y el mismo proyecto sin intermediación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es que en este año empezó a realizarse el proyecto de estudios y cambios en pueblos peruanos con participación de la Universidad de Cornell y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos representado por José Matosmar, director peruano al lado de William Wood White por parte de Cornell. El estudio mismo había sido elaborado en los Estados Unidos. Tenía una tendencia psicosocialógica y estaba enfocado al estudio de cambios de corto plazo. en la sociedad rural en el Perú. El cuestionario de cambios de base del proyecto mostraba la tendencia psicosocial con más que enfacismo en sus preguntas. Algunas de ellas permitían disumbrar que se basaba en cuestionarios anteriores para sociedades urbanos industriales. Proyectos de investigación siempre han dependido de un apoyo monetario mayor. Si bien hoy su financiación es más difícil, también en los años 60 no era nazi obtener un apoyo de este tipo. En la primera mitad de los años 60 sin embargo hubo un apoyo considerable para estudios de sociedades agrarias de culturas marcaramente diferentes a la traducción euroamericana que se conoció bajo el nombre de Plan Simpático y también Plan Camelot que se realizó en una serie de países. El entorno del proyecto de estudios y cambios en pueblos peruanos financiado por la National Science Foundation hay que entenderlo en este contexto. Por lo menos en cuanto a estudios rurales hubo en Estados Unidos una oferta de financiamiento ligada a la percepción que se estaban generando nuevos alineamientos políticos en medio de la Guerra Fría que se originaban en movimientos campesinos en varias regiones de lo que se conocía como Tercer Mundo. Eso deba haber contribuido a que el proyecto tuviera una amplitud extraordinaria y un financiamiento que excedía ampliamente proyectos anteriores llevados a cabo en los años. Este permitió que se contratara un grupo grande de personas unas 100 personas para el trabajo de campo y la aplicación de cuestionarios y la elaboración de informes incluso a estudiantes de los primeros semestres a los cuales no solo se pagó los viáticos sino también un salario mensual extraordinario. gracias a este financiamiento que se manejó por el IEP la institución podía consolidarse y desarrollar la vida pública de gran visibilidad. Probablemente esa sea una de las razones por las cuales José Matosmar si bien uno de los fundadores entre varios pudiera imprimir su sello a la institución casi hasta mediados de los años 80. Por otro lado contribuyó a que fuera expulsado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuando esta fue usurpada por grupos vinculados a la izquierda maroísta. El renombre de instituto en investigaciones de las sociedades campesinas probablemente también contribuyó a que algunos de los miembros enseñaran en el centro de altos estudios militares y tuvieran una influencia sobre las reformas del gobierno militar del general Velasco y el carácter de sus reformas en especial la reforma agraria. Si bien el financiamiento extraordinario del proyecto de estudios y cambios en pueblos peruanos era excepcional y terminó con el mismo proyecto a fines de los años 60 hay que ver que el Perú hasta principios de los años 90 era un país de costos bajos también para el reclutamiento de personal profesional este hecho permitió que los proyectos desarrollados en aquellos años pudieran trabajar con un personal numeroso que realizaban investigaciones primarias de manera que los estudios resultantes tuvieran una base empírica muy amplia y pudieran corregir en muchos aspectos ideas preconcebidas de las clases familias urbanas nacionales pero también de investigadores en otros países especialmente en Europa en América del Norte y también en Japón esto a su vez significó diálogos académicos internacionales y la presencia constante de académicos visitantes provenientes de universidades renombradas del hemisferio norte esto finalmente también derivó a que el IEP se pudiera convertir en una editorial de libros dedicados a la arqueología la historia y las ciencias sociales en general no todos los estudios publicados eran elaborados por gente muy vinculada al IEP pero ya el sello de por sí transfería una obra de calidad a los textos publicados el canje transnacional de la producción de estudios contribuyó a su vez a la visibilidad del IEP más allá de las fronteras peruanas y la imagen que mantiene la institución hasta ahora wow bueno en fin así son los tiempos en ese sentido la relación con la universidad de Cornell tenía ramificaciones múltiples e involucraba a un número considerable de personas la finalidad del proyecto mismo y a otros vinculados a él era crear conocimientos sobre las culturas actuales de las poblaciones sardinas y los mecanismos en sus cambios tanto en el Perú como en los Estados Unidos y al mismo tiempo apoyar el surgimiento de un grupo de especialistas en los aspectos principales de ellas con este fin se elaboró cursos de la variante de quechua gramáticas y vocabularios que en parte fueron publicados por el VEP y el proyecto mismo había sido elaborado en Cornell probablemente no tanto por William Fulwane sino por los socios psicólogos Alex y Williams y el cuestionario que iba a ser un instrumento central del proyecto traducido no solo al castellano sino a variante quechua tenía un marcado carácter de sociopsicología y trataba de indagar sobre actitudes y liderazgo bueno desgraciadamente ahora tengo que salir de mi libreto porque si bien estamos hablando sobre 50 años me quedan pocos minutos el problema es el siguiente es el proyecto tenía una una orientación de ver cambios a corto plazo desde el plazo previsto eran 5 años y para eso se aplicaba al principio del proyecto una encuesta y estaba previsto aplicar al final del proyecto otra encuesta y eran las mismas encuestas si se quería comparar las dos encuestas para llegar a conclusiones sobre el cambio en los Andes eso no se realizó de esa manera porque también estaba previsto que al lado de la aplicación de las encuestas se hiciera unas visitas breves donde se aplicaba la encuesta para tener un trasfondo para la interpretación de las de las encuestas bueno y ahí de alguna manera en que P volteó la torta del proyecto porque resultó que los estudios que hicimos en el campo en aquel entonces resultaban algo contradictorios con las ideas asumidas al principio del proyecto al principio del proyecto humano bien había cierto aire indigenista una tradición larga poco variada de los pueblos campesinos y en los estudios resultó todo lo contrario los pueblos campesinos habían variado constantemente en los siglos anteriores y especialmente a partir del siglo XIX y pudimos demostrar a través de nuestros estudios en los pueblos campesinos que efectivamente era así porque teníamos buenas fuentes no solamente por la investigación antropológica en los pueblos sino también porque encontramos en todos los pueblos actas de discusiones comunales desde el siglo XIX en adelante que nos permitió reconstruir con bastante fidelidad la historia de los pueblos y es esto que creo que convenció a William White que era el más empirista de todo el equipo a que aceptara nuestra incursión al diseño del proyecto y de alguna manera los estudios de campo resultaron mucho más visibles que la aplicación de la encuesta de tal forma que incluso no se aplicó la segunda parte de la encuesta y segundo me acuerdo arriba en los pasillos ahí estaban acumulados todos los cuestionarios aplicados en los pueblos y yo creo que nunca se hizo el vaciado de toda la información en los cuestionarios es decir la investigación de campo antropológica de alguna manera se impuso al proyecto y cambió el proyecto ahora a pesar de esto el proyecto no tuvo una una importancia pronunciada en los años posteriores estaba allí claro había los mismos miembros pero en parte los que habíamos trabajado especialmente en los estudios de campo al final nos hemos ido a Estados Unidos a Europa Francia Alemania varios países y ya no estábamos acá regresamos recién después y segundo quizá mucho más importante se produjo el gobierno militar de Velasco que cambió el Perú en muchos aspectos profundamente y especialmente cambió la sociedad agraria a través de la reforma agraria la reforma agraria realmente había tenido un impacto económico pero también había tenido un impacto cultural de envergadura muy muy grande y esto era tan central que parte de los miembros del IEP se pasaba a los organismos gubernamentales relacionados con la reforma agraria y también la reforma urbana y la reforma industrial y se quitaron de acá no amenaza más se quitaron de acá y los años 70 en el IEP las investigaciones estaban más dedicados a los cambios producidos por el gobierno de Velasco y ya no tanto hacer una investigación de base en problemas en el campo también la reforma agraria de alguna manera aceleró los estudios los cambios en el campo mismo especialmente aceleró la migración a la ciudad y esto condujo a que cuando se regresó después el gobierno de Morales de Múlez a a la democracia o por lo menos a gobiernos elegidos por los ciudadanos según una constitución que se había elaborado antes que el IEP mismo a través de sus miembros decidió reorganizar su objetivo principal de investigación y se empezó a desarrollar estudios en la ciudad y quizá por los antecedentes por los antecedentes de haber hecho ante todo estudios del campesino abandonado el énfasis en la ciudad era la población migrante la que provenía del campo que se integraba a la ciudad y al principio estaba bienvenida en los años 20 30 pero después estaba puesta al margen y no tan bienvenida en la ciudad pero la población se impuso y eso era el objeto principal del estudio en los años 80 ahora con la experiencia anterior en los años 80 los estudios de ciudad en buena cuenta han sido también trabajos antropológicos entre los migrantes pero no había una idea prefijada sobre cómo habría que estudiarlo sino se dejaba a los participantes mucha libertad en la elaboración de sus proyectos y había en el IEP había proyectos competitivos que era algo que si los minutos ya son cortos que me parece importante que el IEP en aquel entonces antes de la existencia del internet apenas se habían introducido las computadoras antes escribíamos a mano a máquina era un lugar donde los investigadores de hecho aparecían todos los días en la mañana para trabajar y se discutía en los pasillos se discutía en la cocina y eso quizá era la cocina más importante para el desarrollo de la ciencia porque no tanto por lo que se comía sino porque había este intercambio de ideas entre todos los miembros que desarrollaban de esa forma ideas bueno hay que ver que al mismo tiempo se desarrollaba una especie de guerra civil entre el sendero luminoso y los militares y esto también hizo más difícil que se hiciera estudios de campo en la en los andes yo mismo he sido detenido por la policía por dar una charla en tambo en Ayacucho que la comunidad me había invitado era difícil era difícil trabajar en el campo no solamente que la policía o los militares tuvieran sospechas sobre estudiantes que aparecían o estudiosos que aparecían sino también la misma población campesina frente a extraños que iban a los pueblos para investigar estaban muy reservados bueno ahí me termino si bien la historia de Diepe sigue sigue hasta hoy y les agradezco mucho que me hayan escuchado gracias el encargo que me hicieron fue el de analizar los 50 años de investigaciones sobre la sociedad rural en el Perú y cuando tenía un mar de fichas de cientos de publicaciones o de algunas decenas a las que me ayudó prácticamente para que cabez lo que le agradezco y me empecé a dar cuenta de que pues algunos de los temas los iba a trabajar Efraín González porque eran de economía y desarrollo o supongo que por jarabón porque tenían que ver con municipalidad y participación política de los campesinos o en fin la violencia etcétera decidí pensar más bien y esa es la idea que quería proponer es cuál es el rol que juega o que jugó el análisis de la sociedad rural en una reflexión sobre Perú o en una construcción de las ciencias sociales y decidí arrancar con esa famosa mesa verde sobre toda la sangre que fue tan tan fuerte tan dramática y en la cual y leyendo el texto de Guillermo Chabrún que la analiza que es muy interesante que es muy recomendable me di cuenta que el tema que yo recordaba era el tema de la especie de caracterización de la sociedad rural era una sociedad de casta una sociedad de casta había o no habían indígenas hay la famosa frase de Henry Fabre yo vengo de Huancabelica es el poder que le dan los antropólogos yo estuve allí yo vengo de Huancabelica y no he encontrado indios sino campesinos explotados etcétera y sin embargo me parece que el tema de fondo y el dramatismo del debate no era tanto esta caracterización de si era una sociedad indígena al interior una sociedad de castas sino era una discusión sobre el cambio ¿quién era el actor del cambio? porque incluso hay un momento en que le dice a Argueras su estudio su novela es incluso peligrosa porque está sugiriendo que esto que los indígenas sus relaciones comunitarias y este pensamiento mágico que pervive al interior de esta sociedad feudal que lo protege son los actores del cambio y entonces ese es el drama de la mesa creo ¿quién es el actor del cambio? ¿quién es el actor de la modernización en el Perú? y creo que esa es la primera pista para entender los estudios sobre la sociedad rural en el Instituto de Estudios Peruanos y es que la sociedad rural no sustenta un análisis de un sector económico de la agricultura o de un sector social campesinado sino se trata del espacio donde aún se reproducen patrones de relaciones tradicionales castas relaciones poderes personales por encima de las leyes relaciones económicas por fuera del mercado etcétera el espacio donde se reproduce la sociedad tradicional al interior de una sociedad como la peruana en proceso de modernización en los años 50-60 efectivamente estamos en la fundación del IEP y esta famosa mesa verde en pleno primer pelabundismo rápidamente uno podría decir todos los sólidos se disolvían en el aire menos la sociedad rural y entonces los estudios lo que buscan es analizar qué está pasando digamos al interior de una discusión además sobre la dependencia de su desarrollo como ha recordado Jürgen cómo esta sociedad rural no solamente pervive sino alimenta un sistema de explotación que vincula con los poderes que controlan también la economía nacional entonces en este contexto hay dos líneas de investigación centrales en las cuales la sociedad rural es fundamental comprenderla uno es la discusión latinoamericana sobre la dependencia el igualismo estructural el colonialismo interno que busca comprender cómo será el título de un texto de Cotter en el que me quiero detener la mecánica de la dominación que va desde la corporación en Estados Unidos hasta el peón de una hacienda feudal en Acurima esa es la primera línea cómo se vincula todo esto y la segunda es la cuestión del indio la primera rápidamente lo primero que hacen los investigadores del IEB es decir hay una sociedad modernizándose urbana industrial con migración con construcción de nuevos partidos políticos y hay una sociedad tradicional con señores poderes personalizados etcétera sin embargo esta no es una sociedad dual la dualidad es solo aparente para Matosmar por ejemplo esta doble estas diferencias entre la sociedad rural y la urbana o entre la costa y la sierra son expresión de un crecimiento inarmónico y desarticulado de la sociedad peruana Matos habla evoca hay muchas imágenes que evocan los análisis de sociedad que se hacen evocan la imagen del archipiélago de regiones ¿no es cierto? sin embargo este archipiélago regional estaría digamos vinculado a un centro Lima a través de intermediarios que vinculan cada paso o cada espacio o cada sector o cada sector económico o cada sector social este hasta vincularlo al poder central entonces hay un control radial hay un punto y unas líneas radiales y el punto importante de esta interpretación es que entre los digamos no hay vínculos transversales ¿no es cierto? es una sociedad fuertemente desarticulada el proceso de cambio viene para Matos por emigración y urbanización que son dos temas fundamentales para el estudio de esta sociedad migración básicamente porque los migrantes rompen este sistema paralelo y crean ciertos vínculos entre sectores que no están vinculados en fin sin embargo creo que el aporte principal viene por el ámbito texto de Kotler que a mí me encantó volver a leer la mecánica de la dominación interna y el cambio social en el cual Kotler incluso discute la imagen de un archipiélago y propone una imagen de un sistema arborescente que va desarrollando ramas que luego se sistematizará en la imagen del triángulo sin base y Kotler lo que hace que no hizo Matos es meterse a estudiar cómo funciona la sociedad rural para comprender este sistema arborescente y él lo que encuentra es entonces lo que hace es un análisis de indios y de mestizos y encuentra que no solamente hay una fuerte o propone una fuerte diferenciación entre mestizos e indígenas una diferenciación casi de casta nunca termina de ser muy taxativo el tema ¿no es cierto? sin embargo lo que resalta más claramente es lo que hay es que al interior de cada uno de ellos hay una fuerte diferenciación también el estudio de la sociedad indígena es muy interesante los indígenas de hacienda en el análisis de Kotler estarían construyendo pocos vínculos solidarios entre sí en la medida en que sometidos a un sistema de altísima arbitrariedad y discrecionalidad su única opción para mantener ciertas condiciones es crear vínculos directos con el patrón el mestizo digamos patrón o administrador de la hacienda bien influenciado en Foster creo la teoría de bien caso esto supondría esto estaría impidiendo la construcción de una identidad de clase y más bien este triángulo sin base por el lado de los indígenas de comunidad la cosa no es radicalmente diferente en oposición a las imágenes del indigenismo y como dice Jürgen el tema del indigenismo creo que es un permanente sustrato de debate de liebre es bastante anti tradición indigenista ¿no es cierto? digamos los indígenas de comunidad también están reproduciendo esta relación casi de vínculos personales más que solidarios con los mestizos tanto porque por la escasez de tierra por la dinámica demográfica tienen que entrar en relación con las haciendas y convertirse también un poco en colonos sino además porque esta situación de escasez de tierras por crecimiento demográfico está suscitando fuertes conflictos al interior de las comunidades campesinas conflictos entonces en los cuales los campesinos acuden al poder de los mestizos porque son jueces o porque son autoridades locales o etc y entonces es esta salida individual también a la presión de falta de tierras lo que reproduciría una relación diábrica entre indígenas dispersos y mestizos con poder el tema lo señalo porque es notablemente interesante el hecho de que Cotra lo que señala a diferencia de una fuerte tradición de estudios es que no es solo el control de la tierra no solo la propiedad de la tierra lo que reproduce la situación de dependencia y de marginación del indígena sino es el monopolio del español de la alfabetización y sobre todo los víngulos con el poder que tienen los mestizos y de los que los indígenas carecen el tema entonces es estudiar y eso es muy interesante de qué manera este control del poder que tienen los mestizos en las diferentes localidades del cual dependen los indígenas es el medio a través del cual se reproduce a nivel nacional el sistema de dominación porque entra entonces a analizar como lo ha hecho bastante después el sistema electoral y la construcción de un sistema de designaciones estudia el sistema electoral ve que en el sistema electoral hay al mismo tiempo que la marginación de los analfabetos el hecho de que los analfabetos sin embargo cuentan como masa para el cálculo de número de plazos en el congreso de curules hay todo un aparato que reproduce esta situación en el cual los nuevos partidos políticos porque Gottler entrevista a dirigentes de los nuevos partidos de la redacción popular etc ninguno levanta el tema de la universalización del voto ninguno le interesa esta masa campesina que no vota porque está en alfabeto rural etc y sobre todo que no quieran levantar el tema de los analfabetos porque esto crearía fricciones internas porque sus propios operadores políticos son estos actores gamonales digamos de las localidades entonces la vía de la erosión de este sistema tradicional no es la política ni siquiera la política moderna que se estaría consolidando con un nuevo sistema de partidos sino la erosión vía la urbanización y el proceso de chorificación más que la migración Gottler analiza la chorificación es decir estos indígenas que emigran pero que no pierden vínculos con su sociedad original bien hay varios temas que son super interesantes si ya se acaban no si pero lo que sí exactamente pero lo que me parece interesante analizar y por eso me he temido en el texto de Gottler es que muchos de los elementos que destaca como luego lo voy a remarcar y que probablemente habrían de haber continuado estos estudios colaborado a comprender la sociedad rural en el proceso y después de la reforma agraria e incluso en el proceso de violencia se pierden son hilos que quedan sueltos y se pierden por la irrupción en la sociedad peruana del gobierno militar y la revolución peruana que digamos transforma 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 mucho de la sociedad por lo que no quiere decir que alterara totalmente los procesos que venían dándose entonces esta irrupción del gobierno militar fortísima con tangles en la aldea y pariñas en paramonga altera también creo y esa es una primera cosa la agenda de las ciencias sociales y la agenda de investigación del instituto de estudios peruanos rápidamente comentar dentro de todavía de esos estudios de la mecánica de la dominación interna antes de la revolución del Perú y de las ciencias sociales hay dos líneas de investigación interesantes una es la de la hacienda solamente quería remarcar hay varios textos aquí pero remarcar que la línea de investigación sobre las haciendas o FABRE etcétera es una línea de investigación que abre la discusión sobre la oligarquía otro de los grandes temas que está en debate en esta mecánica de dominación en la oligarquía y al interior de ella es importante o no es importante los hacendados los costeños los serranos esto da una línea de investigación muy fuerte y la segunda línea entonces que se desarrolla es la línea de estudios de comunidades campesinas dentro de esta línea de estudios está en debate sobre Guayupampa Guayupampa la comunidad que se está transformando se está transformando reproduciendo las formas comunales o de Gregori se está transformando alterando fuertemente las formas tradicionales y provocando fuertes procesos de diferenciación interna de difícil previsibilidad en todo caso varios estudios sobre comunidades indígenas son estudios nuevamente sobre los procesos de cambio no tengo tiempo de hablar sobre algunas cosas de los movimientos campesinos que son notables y sobre fijar la clarificación pero los estudios de comunidad entonces refuerzan esta imagen que de triángulos y base no la retoman necesariamente pero que muestra diferenciación a alternativas individuales de estrategias individuales no necesariamente comunales y dentro de las estrategias individuales de los campesinos está la estrategia de la educación la educación rural empieza a estudiarse también en el IEP asociada a esta discusión sobre qué tanto las comunidades son capaces de llevar adelante procesos de cambio la discusión es la hacienda la oligarquía las comunidades son o no son portadoras de cambio y si son portadoras de cambio se destruyen o no se destruyen el tema del indio es la segunda gran línea de investigación también rompe con la imagen indigenista del indio Mayer Monikoff en salida hay varios autores que lo que están proponiendo es que indio o mestizo no son categorías fijas dependen de la definición de contexto hay muchas formas de ser indio hay formas cambiantes de ser indio etcétera en el Perú y entonces no es no es una categoría quita sin embargo tanto los estudios librios como los estudios sobre la mecánica de la dominación estas imágenes del archipiélago de la cadena arborescente del triángulo sin base se quedan estancadas donde estuvieron a finales de los 60 en la medida en que el gobierno militar ha tomado la iniciativa del cambio ya discutir si la chotificación si la urbanización poco a poco mina del sistema nada tenemos mano militar y un proceso que va a mucha velocidad sin embargo como decía los temas centrales sobre la sociedad rural en las estructuras de dominación en la cuestión levantada también que no es la propiedad de la tierra mucho antes de la reforma heraria sino el control de las mediaciones con el poder lo que reproduce situaciones de marginación la cuestión de la diferenciación al interior de la sociedad campesina de su conflictividad interna y de su falta de poesión la situación de la ausencia de vínculos y solidaridades y de poderes radiales el tema de la educación de la importancia de que los campesinos estén educándose la importancia de los maestros rurales que la levanta Carlos Iván también se pierde ya no son un tema está todo agrotado por el gobierno militar y entonces la sociedad rural deja de informar sobre el país y en los estudios posteriores a la reforma agraria la sociedad rural deviene un problema sectorial hay estudios que son sobre la sociedad rural en sí y hay dos líneas o hay varias más pero hay dos líneas que encontré centrales una es los estudios de antropología económica tanto los de intercambios hay toda una línea del libro famoso de reciprocidad e intercambio en los Andes se analiza las formas como hay intercambios de trabajo asimétricos simétricos etcétera como se producen los intercambios no monetarios el trueque los valores del trueque hay textos famosos de Enrique Mayer sobre esto pero lo que buscan es estudiar esta particularidad de la organización económica y cultural que sustenta la economía entra la investigación de Jürgen Golte sobre la racionalidad andina Jürgen Golte como revisor de la cadena etcétera hay algo particular andino que se reproduce en la sociedad rural en la racionalidad en la forma específica de vivir la economía y junto con esta línea más de antropología económica empiezan los estudios de economía campesina hay algunos hitos entre el González José María Caballero pero lo que quería señalar es que digamos la cuestión de la economía campesina es también un estudio de lo particular hay una economía en los términos de los economistas específica a las comunidades campesinas que establece su dinámica como Efraín González en un área interesantísima que vincula la economía familiar la comunidad la región en fin sin embargo se trata de estudiar en sí a la sociedad y se trata entonces ahora de estudios sectoriales y sobre todo especializados hay los economistas con sus líneas de investigación hay la antropología económica con sus líneas de los años 70 80 tienden a desarrollar estudios más especializados notablemente interesantes hay líneas de investigación sobre cambio técnico finanzas rurales que han continuado o están por ahí mencionados sin embargo hay que mencionar también que esta tendencia a una investigación más especializada y sectorializada de la sociedad rural sin embargo no nos dio los instrumentos o las categorías para comprender el proceso de violencia que se vivía en ese momento en el Perú no solo el IEP no solo el IEP creo que en general las ciencias sociales peruanas nos quedamos sin las categorías y sin los temas para entender lo que pasaba en la violencia solamente quiero mencionar que es primero Carlos Iván de Gregori bueno es más bien de Carlos Iván de Gregori el que empieza a de alguna manera tomar algunos de los hilos sueltos de la discusión de la modernización para entender el sendero luminoso y luego quería mencionar también una segunda pesa verde notable notable quizás la recuerda también Guillermo que estuvo aquí en la cual hablaron los ronderos y los ronderos los organizaban Carlos Iván y Ori Están donde se mostraba cosa que nadie quería entender que los cats y las rondas estaban colaborando en la derrota estratégica de sendero en el campo los últimos años ya lo menciono rápido la sociedad rural aparece en los estudios del Instituto de Estudios Peruanos como la sociedad de conflicto nuevamente son los conflictos mineros ambientales hay una línea de publicaciones muy importante en el instituto sobre la conflictividad ambiental hay desarrollo de categorías para entenderlo y sobre el conflicto local la micropolítica local como el estudio de Erna Montpajuelo sobre el AVE en estos estudios de conflictividad algunos temas viejos de la modernidad el crecimiento demográfico la migración etcétera aparecen pero la sociedad rural y sus actores a pesar de los esfuerzos que ellos hacen no se muestran como más ya no más los impulsores del cambio una palabra Martín final que creo que todavía tengo un minutín no, ya no tengo pero un minutín lo único que quiero señalar es la nota con la que termino esta presentación que es la de una sociedad de triunfos robados los estudios del instituto mostraron la importancia de lo que hacían o no hacían los campesinos con su migración solificación etcétera en el proceso de modernización de la sociedad peruana las tomas de tierra por supuesto que son analizadas y sin embargo cuando hoy en día analizamos la modernización de los 60 70 la cuestión de las estrategias campesinas desapareció la sociedad rural desapareció por la reforma la sociedad feudal por la reforma agraria al final de los 80 el IEP levanta con esta mesa de las fundaciones de Camposima la importancia de las rondas campesinas en la derrota de Sendero pero hoy en día todo el mundo piensa está seguro de que Sendero fue derrotado por un gobierno autoritario su ejército al costado y una buena policía finalmente hoy en día nuestros estudios sobre conflictos a lo mejor logran abrir la agenda de las inversiones en sectores extractivos y un nuevo montaje de relaciones empresas estado sociedad local lograr destrabar las inversiones hacia un desarrollo más inclusivo etcétera y si eso se logra probablemente se lo asignará a un gobierno valiente en fin en cualquier caso creo que esta esta importancia aún de los actores de la sociedad rural en los procesos de cambio este por lo general nuestra sociedad en nuestra sociedad desaparece no las ciencias sociales no terminan de identificar el rol la importancia la acción de estos actores la sociedad lo creo que abre a una discusión sobre cómo influyen los productos de las ciencias sociales en las imágenes sobre el Perú bien disculpen muchas gracias bueno buenos días primero que nada quisiera agradecer a Martín y a los organizadores de este seminario por invitarme a hacer este balance hay varios de mis colegas aquí en el instituto que hubieran podido hacer un trabajo muy bueno mucho mejor que sale que lo voy a presentar así que les agradezco en verdad la confianza mi encargo fue reflexionar un poco en torno a los estudios que han tocado el tema de la educación la escuela y su relación con la sociedad peruana en estos 50 años de vida institucional mi pregunta entonces es cuáles han sido los temas las preguntas las preocupaciones que se han planteado en el IEP en estos 50 años en relación a la educación y me he centrado en las publicaciones que se han realizado tanto desde la casa editorial del IEP y que incluyen a investigadores de la casa principalmente pero también investigadores de fuera y en algunos casos he incluido algunas publicaciones de fuera pero de los investigadores de la casa que extienden y expanden sus temas de interés y lo digo porque hay muchas investigaciones y estudios en el tema de la educación que no han llegado a publicarse porque son consultorías informes en carros y ellos estos estudios que no llegaron a publicarse pues no será posible incluirlos en esta revisión porque en algún punto hay que poner los límites ¿por qué es importante reflexionar hoy en torno a la educación y a su relación con la sociedad? yo creo que sigue siendo un tema central tanto para la agenda de políticas sociales como para la investigación y creo que tanto la educación escolar como la universitaria se han convertido en un aspecto bastante crucial de nuestra vida social a niveles macro y a niveles micro ¿no? solo para mencionar muy rápidamente dos puntos a niveles macro o generales el sistema educativo se ha ido constituyendo cada vez más en un medio privilegiado para acceder al capital social y cultural que asegure el acceso a ciertos privilegios a cierta posición social pero al mismo tiempo nuestro sistema educativo se ha convertido en uno altamente segmentado y desigual y cada vez es más evidente para todos que no todos estamos accediendo al mismo capital simbólico social y cultural que se nos prometía con la idea de la escolaridad ¿no? y esto está produciendo pues mucha ansiedad a nivel micro de nuestra vida social ¿no? en las decisiones que muchas familias enfrentan hoy no solo cuando sus hijos cumplen 16 o 17 años y salen de la universidad sino cuando cumplen 3 años y van a empezar su escolaridad inicial ¿no? hay muchas preguntas respecto a dónde deben estudiar estos niños y entonces dónde residir dónde vivir si en el campo si en la ciudad si en la comunidad si en la capital en ambos lugares una pluriresidencia una doble residencia si ir a la educación pública la privada y entonces hay una serie de decisiones también a nivel micro y voy a retomar un poco ese tema un poco hacia el final ¿no? vamos entonces a organizar la presentación en torno a una división que se cruza ¿no? una división que es cronológica por un lado y temática por otro ¿no? he tratado de establecer periodos que tratan de ir alrededor de una década a veces un poco más a veces un poco menos y eligiendo los puntos de inicio y fin en torno a ciertas publicaciones ¿no? y englobando publicaciones con una temática común ¿no? entonces van a ser no sé por qué dice uno uno dos uno pero son cuatro son cuatro periodos desde la fundación digamos hasta el 78 que culmina digamos una primera etapa a la que se han referido bastante Jürgen y Marisa los inicios del IMP el proyecto de cambios en la sociedad rural donde empieza a aparecer la escuela rural una segunda etapa que abarca la década del 80 pero empieza con una publicación de Carlos Iván y María Geis en el 77 y termina con una reflexión de Carlos Ciudad en el 91 sobre la educación el progreso y la violencia a lo que también ya se ha referido un poco Marisa luego finalizando la violencia vemos como retorna el tema de la educación rural a partir del trabajo de varios investigadores a mediados de la década de los 90 y en un quinquenio particularmente intenso donde se va consolidando un área más específica de educación y finalmente la última década donde los temas se expanden y se diversifican sobre los estudios en la sociedad rural y sus transformaciones creo que Jürgen y Marisa ya nos han hablado bastante de ello entonces le voy a pasar un poco rápido solo quería recalcar que el Perú pues en los inicios del IEP es un país todavía rural está en ese tránsito de dejar de serlo y el IEP está interesado en las transformaciones que se están produciendo en la sociedad rural y ahí el nombre de cambios en los pueblos peruanos que tiene este interesante proyecto que nos hablaba Jürgen y es aquí en estos cambios donde la escuela aparece como un agente importante en los procesos de cambio si uno realiza un poco la producción antropológica sociológica rural previa a los 60's muy pocos antropólogos miran la escuela rural es como un agente ajeno a las identidades indígenas campesinas étnicas pero en estos proyectos aparece con mucha fuerza y aparece con fuerza la pregunta de qué papel cumple exactamente la escuela en esos procesos de cambio de la sociedad rural por un lado hay muchas esperanzas de transformación y de modernización dentro de la teoría de la modernización pero también hay unas voces críticas justamente dentro de la producción del Instituto de Estudios Peruanos nos hablan de los límites que tiene la escuela a sus posibilidades de transformación estructural la escuela puede contribuir al cambio de actitudes por ejemplo en estas famosas encuestas del proyecto de cambios en los pueblos peruanos las encuestas donde se va viendo cómo hay una orientación hacia el futuro o hay un conjunto de diferencias entre los sujetos rurales escolarizados y no escolarizados pero también se resalta cómo mantiene contribuye perdón a mantener el estatus quo la estructura social imperante al mismo tiempo se puede ver cómo hay un conjunto de transformaciones locales en las sociedades rurales donde la escuela empieza a aparecer de modo más permanente entonces aparecen en algunos estudios que ya han mencionado Marisa por ejemplo en Guayupampa la escuela puede contribuir a favorecer junto con otros factores procesos de modernización en sus técnicas de producción en el caso de Guayupampa también puede favorecer la migración y la urbanización ante las limitaciones más bien productivas y ecológicas como en los pacaraos o puede renovar las élites de poder cuando los jóvenes más educados pasan a tomar la aposta en términos de la élite de poder en la comunidad como en el caso de la entián que estudia Celestino o también puede contribuir a innovar las formas organizativas de los campesinos peores llevarlos hacia formas más modernas más sindicalizadas como en Yanamarca en la Sierra Central entonces empieza a haber la evidencia de transformaciones locales en las sociedades rurales y la cara es la que aparece ahí ilustrando esta diapositiva que es un libro como que sintetiza todas estas transformaciones que es el famoso libro Aspectos Socioculturales y la Educación Rural en el Perú de Alberti Kotler también nos habla de cómo se van cambiando estas orientaciones valorativas otros libros menos conocidos como el de Alberti y varios otros autores reflexionan un poco sobre este papel contradictorio de la escuela que transforma y a la vez no termina de transformar del todo porque hay límites hacia lo que puede producir justamente por las estructuras también económicas de propiedad de la tierra etcétera y también que depende mucho del contexto en el cual esta escuela se va a instaurar entonces hay procesos que no son necesariamente uniformes un estudio incluso posterior de Matos con varios otros perdón no es Matos es Alberti y otros pero donde está Matos también van a comparar ya después de la reforma educativa y de la reforma agraria cómo la escuela tiene impactos diferentes en pueblos como Quinoa Laura Marca y Dicha de Coche en distintos lugares del Perú y cómo el contexto la organización previa de cada una de estas poblaciones va a imprimir distintas direcciones a estos procesos de cambio no me detengo mucho ahí porque como ya mis antecesores se han detenido en los procesos de cambio quisiera más bien pasar a la década de la violencia que es un poco donde nos dejó también Marisa donde muchas cosas se estrellan en la década de la violencia digamos estos límites que veían los autores previos de la escuela promete que puedes migrar y acceder a otro tipo de empleos pero también hay límites a este acceso a la movilidad social ansiada y esperada va a producir un conjunto de frustraciones y reclamos sociales en un contexto que también ha cambiado ya en el censo del 81 Perú ya es un país netamente urbano con el 65% de su población viviendo en las ciudades y parte importante de esa población son también los estudiantes que vienen de las zonas rurales y los estudiantes universitarios entonces este periodo arranca como les digo con un texto de Carlos Iván y María Geysen sobre la reforma educativa y los textos escolares donde se empieza a ver cómo los textos van a presentar una visión idígnica de armonía social en un contexto enormemente conflictuado que es el campo peruano donde la reforma agraria y la reforma educativa están produciendo una realidad muy conflictiva y al mismo tiempo sin embargo este contexto de cambio se va a ir digamos de la mano con un conjunto de aspiraciones que se estimulan entre las poblaciones rurales que se lanzan como diría Carlos Iván a la conquista del futuro en un artículo muy importante en el año 86 sobre el mito del progreso Carlos Iván nos va a hablar de cómo esa población rural que había sido caracterizada como mirando hacia el pasado o ligada a unas tradiciones que no querían cambiarse empieza más bien a mirar el futuro y a apropiarse de las herramientas de los dominadores para encontrar su propio espacio de la sociedad peruana y en ese proyecto de progreso la escuela ocupa un rol central en este camino hacia el progreso la escuela es justamente el espacio de acceso a estas herramientas de poder de los dominadores que permitirían colocarse en una nueva posición a estas poblaciones tradicionalmente excluidas o marginadas y Carlos Iván va a resaltar mucho el contenido democratizador de esta apuesta educativa en las poblaciones rurales frente a otras visiones muy críticas también de la escuela como un aparato también endocida un aparato civilizador que de buena cuenta lo era pero Carlos Iván va a enfatizar bastante el tema de cómo las poblaciones rurales y andinas se están apropiando de este aparato y lo están usando con fines democratizadores con fines de inclusión de integración de apropiación de herramientas de poder al mismo tiempo los límites que tiene esta búsqueda de progreso se van a ver también en como les decía los límites a la movilidad social y en un contexto social Carlos Iván también va a estudiar una universidad fuertemente ideologizada y un sistema educativo radicalizado donde va a ser bastante propicio el contexto para el surgimiento de San Jero Luminoso que es uno de los grandes temas que va a estudiar José Andi Gregorio en el marco de su trabajo en el Instituto de Estudios Peruanos y nos va a mostrar cómo estos jóvenes campesinos que son estudiantes universitarios que se enfrentan a lo que llamó los fondos inmortales desencuentros entre dos culturas y va a mostrar lo que después se profundiza también en el trabajo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación cómo Sendero Luminoso utiliza también las escuelas y las universidades como espacios de expansión entonces creo que estos son los dos grandes temas de la década la escuela y el progreso y la escuela y la violencia trabajamos fundamentalmente a partir de Carlos Iván de Gregorio ya pasada la época más ágil y la violencia de todas maneras la educación vuelve a la agenda de la investigación del instituto y se amplía el número de investigadores que la retoman Carlos Contreras inicia el periodo con un documento muy bonito que se llama Maestros Místicos y Campesinos en la Sociedad Rural que nos recuerda la historia de la escuela rural en Perú sobre todo en el siglo XX y luego un conjunto llegan al instituto dos investigadoras que van a introducir también la dimensión de género en la educación rural como son Carlos Montero y Patricia Goliar que también van a impulsar un conjunto de estudios sobre la educación rural en el Perú una educación rural además muy abandonada durante la década de los 80 como decía Lulia que era casi imposible ir a hacer trabajo en campo imagínense lo que era ir a enseñar en estas escuelas entonces fue un sector muy abandonado la educación rural en donde era muy peligroso trabajar y en los 90 pues hay la necesidad de entender y atender lo que está pasando en las escuelas rurales entonces se empiezan a estudiar su situación los proyectos y programas los esfuerzos familiares para asegurarla las relaciones que se dan en el ámbito educativo y rural y la formación ciudadana que se está dando que ya nos habían alertado otros estudios de los 80 pues las relaciones también violentas y autoritarias que habían también contribuido en la educación de sendero luminoso en las escuelas como el tiempo es también tirado conmigo otro tema importante en esa década son los desafíos de la educación superior donde Carlos Juan de Gregorio continúa liderando el tema y donde se suman nuevos investigadores que empiezan a ver la enseñanza de la antropología en las universidades y empiezan a mostrarnos la fragmentación de este sistema educativo universitario golpeado por la década previa de violencia donde hay una desigual distribución de recursos pero también donde hay una diversidad de respuestas a estas situaciones locales y donde se vive una gran desconexión entre distintas universidades en plena época de conectividad lo cual después va a dar lugar también a uno de los primeros proyectos aplicados del instituto que va a ser Chorronautas paso muy rápido entonces a la última y la más intensa de las décadas en términos de educación porque los temas se multiplican y las agendas también en estos últimos 10 años así que creo que hay que pasar muy rápido sobre todos los temas pero quisiera pautarlos el tema del género y la educación siguen presentes en la agenda ya se habían iniciado en los 90's siguen presentes las preguntas sobre la paridad de alumnos significa entidad de género en la educación qué entidades de género se construyen los sujetos escolarizados qué cambios qué continuidades y qué implicancias sociales tienen todo esto hay mucho interés en cuáles son los recursos para la enseñanza por ejemplo libros pero también nuevas tecnologías otras tecnologías y cómo a veces la falta de capacitación docente no permite el aprovechamiento de estos recursos entonces también se da mucha atención al acompañamiento y al uso de materiales en este acompañamiento cómo aprender a usar estos materiales con estas estrategias de capacitación y acompañamiento el tema de la educación superior continúa hay estudios en las universidades y en los institutos de formación superior en la facultad de educación en diferentes lugares del país que nos muestran un gran crecimiento de la oferta privada gracias a la ley de promoción de la inversión privada de la educación pero también la falta de regulación y las mejoras parciales por la falta de supervisión también en estos espacios lo cual nos va llevando al mantenimiento y profundización de las brechas que ya se identificaban en la década anterior produciendo comunidades académicas fragmentadas en conexas por ejemplo en el caso de la antropología pero también en términos de la formación docente y otro tema interesante que se incluye en esta década es los esfuerzos por incluir en la educación superior a colectivos tradicionalmente excluidos como grupos indígenas excluidos por diversas razones otros temas que emergen en esta década tienen que ver también con nuestro proceso de centralización y también con nuevos ímpetos participacionistas que llegan también al ámbito de la educación y donde se dan un conjunto de cambios en la gestión escolar cómo se gestiona la educación desde el Estado y cómo se mira la educación desde la sociedad donde resaltan también ciertas desconfianzas en los actores porque un Estado no termina de gestionar adecuadamente un conjunto de programas y procesos el tema también de la violencia en la memoria y la educación en una sociedad post-conflicto también aparece con fuerza en esta en esta última década y la educación rural que es uno de nuestros temas de largo aliento continúa se mantiene ya no porque sea un tema de mayorías pero sí porque es un tema digamos donde se juega también la exclusión la lucha contra la pobreza la transmisión intergeneracional de la pobreza etcétera y hay también más visibilidad de los problemas de la interculturalidad el bilingüismo la educación indígena tomando un título de Jelaima por ejemplo me olvidé ponerla ahí abajo pero a ella me refiero también en estos temas quiero dejar aquí en PowerPoint y más bien presentarles algunos temas de futuro también que están surgiendo en esta última etapa quería dejarme con algunos temas de futuro en relación a qué se plantean estos 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 nuevos estas nuevas agendas creo que el tema de violencia memoria y educación como ustedes pueden ver tenemos una publicación en este año y es uno de los temas que bueno como sociedad post-conflicto no podemos dejar de seguir reflexionando en torno a él y que nos demuestra que no terminamos de asumir un conjunto de dificultades encontradas en su enseñanza en su procesamiento en cómo lo transmitimos a las nuevas generaciones y lo procesamos con ellos y que la experiencia internacional nos muestra que no por dejar de hablar no se van sino que las siguientes generaciones regresan con nuevas preguntas y de hecho el caso de Moabadef es uno de estos ejemplos la educación rural es otro de los temas que nos siguen convocando porque el espacio rural sigue siendo como bien dice Marisa un espacio de triunfos robados pero también un espacio de muchos cambios muchos de los triunfos de la educación rural no se ven en el campo porque la población migra a las ciudades y entonces no se ve su efecto en estas poblaciones rurales pero también los estudios recientes bueno de aquí dos de mis comentaristas Alice Díez y Richard Webb que nos han mostrado recientemente sus trabajos todos los cambios que está viviendo en la sociedad rural también nos obligan a ver cómo la educación está contribuyendo a estos procesos de desarrollo y luego también todo el tema de las tecnologías de información y comunicación que también se levantan en estos estudios es un tema que se está trabajando en el IEP pero que también progresivamente va entrando en relación al tema de la educación como la educación rural puede transformarse por ejemplo a partir de la introducción de todas estas tecnologías y cómo las poblaciones rurales acceden a otros contenidos educativos también a partir de esta conectividad y esta tecnologización de la educación que bueno si vemos las cifras del Ministerio de Educación pues ya ha llegado a casi todas las poblaciones rurales el programa como un adaptor por niño y esto está pues cambiando los recursos tecnológicos que tienen las escuelas los problemas de su uso son algo que tenemos que seguir estudiando pero también las potencialidades que nos abren y las oportunidades que nos abren si tengo un minuto más quería concluir diciendo que hay tres grandes líneas que se pueden encontrar en este en este recorrido de 50 años uno tiene que ver con las preguntas respecto a qué papel juega la educación como institución en la constitución de la sociedad peruana tanto rural como también en la zona en la sociedad urbana digamos donde por ejemplo estos procesos que señalaba al principio de embustias micro y macro están llevando a una privatización creciente en la ciudad de Lima el 47% de la matrícula es privada no es cierto está llevando digamos a una gran una gran migración de la matrícula pública a la privada y esa es una pregunta de hacia dónde va nuestra nuestra escuela nuestra educación nuestro sistema educativo que se que se está fragmentando y segmentando de manera cada vez más creciente importante un segundo tema respecto al papel bueno por un lado tenemos el papel de la institución educativa pero por otro lado tenemos también el funcionamiento de los procesos institucionales y pedagógicos que ayudan a gestionar enseñanzas y aprendizajes los puntos críticos en los cuales a veces se atoran y cómo superar mecanismos y estrategias también más aplicados que son también una creciente demanda tanto del sector público como privado y finalmente hay una pregunta sobre el tipo de ciudadanos que se construyen y se producen en estas escuelas tanto en el campo como en la ciudad y en estas universidades que también crecientemente se han diversificado que identidades étnicas de clase de género van definiendo sus capacidades perspectivas y horizontes en estos espacios educativos entonces tenemos preocupaciones de índole social muy variadas en el estudio de la educación y también preocupaciones de índole aplicada que también tienen que ver con las oportunidades y posibilidades que tienen las personas los niños y los jóvenes peruanos para construir sus proyectos de vida de manera satisfactoria plena y útil no solo en términos de cómo se define desde el ministerio o desde los organismos internacionales sino también desde las propias poblaciones sus comunidades y bueno también las demandas de desarrollo que tenemos como país entonces creo que la agenda se ha ampliado bastante y se ha enriquecido y sé que ha sido injusta en una revisión muy rápida de todos estos temas pero quería darles como el abanico de temas que han ido a surgir muchas gracias gracias